Ok, momento de enseñar otro truquito más, algo que puedan aprovechar muy bien y yo creo que les va a encantar Aquellas personas que quieren un skin, que necesitan ponerse algo y ya no quieren tener el mismo rig Para ello, no vas a entrar en el multijugador, no, vamos a entrar en modo campaña Ok, es super facilito mi chico, yo creo que te lo pases a lo mucho que te durará 10 minutos Y ya estaría Ya hemos pasado el tutorial, eso sí, y dice, muy bien Morty, haz de curarte antes de... Bueno, vamos a tener que curarnos, ahí nos quedamos cuando empezamos, no sé si se acuerdan Dice que primero nos curemos, ok, vamos a curarnos, al toque, aquí, y ok, una vez listo, ahora nos dice que vamos a quitarle la comida a alguien Morty al portal Ok, tenemos que irnos al portal, eh, donde es, aquí sí, por acá, ahí nos señala, tenemos que ir por acá Y, pues, ahí está, perfecto, eh, yo creo que debía, aunque de frente nos mandan por acá, o sea, yo quería para, 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 pues, comprar algo, ¿no? A ver, aquí, esto de aquí sí puedes jugar, aquí sí yo te recomiendo, en tu cuenta principal, si es que tienes estos como tickets Podrías tirar, si es que deseas, o cupones, o sea, la verdad es que no, no es la gran cosa aquí Eh, los Mortys que ganes aquí, ojo, los Mortys que tengas, que te salgan, no lo vas a tener en el modo multijugador Una vez que entiendas la verdadera naturaleza Este que está ahí parado, ese nos puede dar batalla, bueno, hay que darle batalla, que solamente tiene un Morty Vamos a enfrentarnos a él, dice, mis Mortys están algo extra, desde que los combiné en la guardería Desde que lo combiné en la guardería, pero este no se combina Pues, bueno, Morty Franela Venga, a ver, esto, vamos a explotarle en la cara Sí, ahí está, le bajamos la mitad Ojo, aquí, aquí nuestro Morty es más fuerte, claro, es que, mira, tiene 21 de vida Tiene 21 de vida, y en el multijugador tiene 20 de vida, no sé si te habrás dado cuenta Pero, creo que es un poquito más fuerte, vamos a retroceder Pero, como digo, es un poquito más fuerte aquí Vaya, sí, que estoy en el naranja, bueno, no espero estar en el fronterizo Bien, pues, aquí hay como misiones acá arriba Este de aquí, este es como una alerta Son aquellos jugadores, o por así decirlo, entrenadores que están aquí en este modo de historia Y si los completas todos, se te va a salir como check Pero antes, debo enseñarte el secreto A ver, aquí, este sí está completo A lo malo, es que, ojo que Que si es que me matan a uno Es que si es que me matan a uno Aquí vamos a cambiarme, aquí sí tenemos chance de cambiar No importa que el enemigo sea más veloz Sí, aquí sí podemos cambiar Pero me baja un huevo a la verdura Vapores nocivos, sí Uh, uh, ya perdía Es que tan fuerte es A ver, eh A ver si es que nos podemos curar Es que me va a matar No creo que ganemos O sea, voy a curar el exótico A ver si es que puedo Sí, sí, sí lo curé Menos mal, ¿eh? Menos mal que lo he curado Pero es que vamos a perder Imagínate contra un Mortox Pero Mortox sí es bueno, pero Pero es que no, pues ¡Wow! La bestia que me bajó Uf, le queda uno de vida también, mi pa' concha No me mates No me mates ¿Cómo es posible? No puede ser No, pero sí Pero sí, sí, sí No me bajó ni la mitad ¿Y qué por qué no se...? No, pero sí los nocivos Del veneno Tarado, hijo de puta Pues no me lo esperaba Que íbamos a perder, ¿eh? En serio Señor Pajas, ayúdame Ya nos curamos Vamos para allá otra vez, me imagino, ¿no? Ok, a ver No me deja crear A ver si es que quiero crear Déjame ver Si es que puedo crear aquí algo Sí, ahora sí ya puedo crear Ya es que necesitamos esto Capturar un Morty Y no podemos irnos con dos nada más Y vamos al portal Esta vez sí vamos a ganar Vamos a pasarnos de algunos entrenadores Y vamos a ir directo al Al jefe No vamos a conseguir este check No, porque... Ojo Ojo, ojo Ojo, vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Bien, perfecto Vamos a atraparlo, micho Pues... Venga, explotar Uff Que me bajó un huevo No me mates Si es que me mates No puedo revivirlo Uy, menos mal Menos mal Podemos esto Al menos curarlo Lo malo es que aquí En modo historia Es que no podemos revivirlo, micho Vamos a capturarlo Perfecto Este es bueno El Carnizoc Carcinojigénico Carcinojigénico A ver Vamos a curar El Morty Exótico que tenemos Porque es que No va a durar Nada, micho Ok Y ya lo curamos Ahora vamos a cambiar De posturas De posturas De lugar Vamos a ponerlo así Y ahora sí Yo creo que Ya podríamos Ya, micho Wow, ya tenemos un épico Ya tenemos un épico A ver Este Tenemos que enfrentarlo, ¿no? Sí, tenemos que enfrentarlo Venga, vamos a enfrentarlo No tenemos la otra Para poder pasar Venga, ojitos Ojitos lindos A ver, venga A ver Este me va a meter Me va a hacer bastante daño Digo Claro, es de papel Vamos a escupirle veneno A veces que le mete veneno Creo que este mete veneno Creo, ¿eh? Wow, baja un montón Me bajó el ataque Me bajó la defensa Me bajó cositas Otro mete el otro golpe Perfecto Menos mal que le metí un crítico Si no, valimos verdura Está buenísima Uy, perfecto Tenemos un Morty Que es bueno Que al menos mete Mete por ahí sus cosas Mete sus golpes A ver, vamos a agarrar por aquí Y bien Nos dieron un suero Y miren Aquí arribita Se nos pone un check Como si yo hubiéramos pasado Y... Pero vamos a pasar Como digo de los entrenadores Porque nosotros Hemos venido para hacer esto De... 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 De nuestra skin Así que vamos a enfrentarnos A este Que es el Rick misterioso Que por cierto Aquellos que quieran pasarse Este modo campaña Te vas a enfrentar Con este men Te vas a enfrentar Con este men Cuando... Se termine Ya creo El modo historia Pero... Vas a tener Te vas a enfrentar Con pucha Con sus mortis Pero poderosos A ver Ok Dos golpecitos Yo creo que le ganamos Está fuerte este Morty Mira What the fuck Fortote Bien El carnizógeno El carnizógeno El corcinógeno Perfecto Ganamos Y... Me dan por ahí cositas Me dan un chip Para manipular Y... Dice que soy el mejor Ya verás Un día todos lo veréis Y se va Suponga No, no Nosotros tenemos que ir No tienen los suficientes emblemas Como para enfrentar Un botín misterioso De los emblemas Pues Venga Ya tenemos ya Cura tu mortis Venga Mira Podemos aquí a este señor Hacer como un ¿Qué se le llama? Una inversión Dice ¿Quieres ganar dinero fácil Para echarme una mano? Y pues tú Tendrías que darle Cierta cantidad de dinero Y pues En un día Dice por ahí Te va a dar Un poco más No es mala idea La inversión Ahí está Ha comenzado Y vuelve el programa Pero dice Me han quitado 100 Y en un día Me van a dar 700 Tiene suficientes emblemas Ya Ahorita vamos a Vamos a curarnos Perfecto Okas Este Morty Que he capturado Vuelve y repito No Mira vamos aquí Al consejo Vuelve y repito Este Morty No se va al multijugador Esto es ya Esto es muy aparte Apartado Pero lo que si no es apartado Es la skin Mira por ejemplo Así que has llegado Aquí decímate Eso te merece Mi atención Vamos a luchar Y nos enfrentamos A este pelucón Te voy a partir El huevo carnal Ok Rick Prime Dice Adelante Carcinogina Y de higiénico Oh shit Rick Escupir veneno Métele Uy ojo Si resista Uy Tres ¿Qué le pasó? Está con odio A los Mortys Bien Oye Por cierto El Morty Carcinogina Este tiene una historia Bien turbia detrás A ver Dice que se nutre De Mortys Esto Para nutrirse Y sobreviva Algo así O sea ¿Te imaginas Que se coma A los Mortys? O sea A solo Mortys No Es que es un bien turbio En serio A ver Miguel 7 Le ganamos facilito Y nos dan 10 cupones 10 cupones Y eso es lo que les digo Y ya está Ya está O sea Nos dieron los 10 cupones Y ahora dice Que tenemos que Conseguir más medallas Porque Hemos conseguido Por ahí una medalla Al derrotar al Rick misterioso ¿Verdad? Y dice Uy Rick Tienes cupones Deberías ir a la verdad Para gastarlos No jodas No lo vamos a gastar ahí A ver Dice Por aquí Ah no 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 ¿Por qué me obliga? No puedo No puedo Mi mano ¿Qué rayos está pasando? Mi mano no me deja No me suelta No Me vas a gastar 5 ¿No? Por favor No quiero gastarles Si me vas a gastar 5 Quiero retroceder No hay el botón para retroceder Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a tener que gastar 5 Y Y Estos Mortys que me van a tocar No lo voy a tener En el ¿Cómo se llaman? En el Uuuu Morty muñeco de nieve Oye No está mal Ya no me quejo Ha sido fácil para trabar Mortys Cuando tengas más cupones Pásate aquí Si Pues nada Hijo de tu máquina Yo no quería gastar Pero bueno Hasta aquí sería pues Rick Tengo una situación crítica Entre manos Es el presidente Obama Lo necesito para un asunto de secreto Reunamos algún Vídeo secreto Y bueno Ahí te indica Donde está El presidente Y pues Dice ahora Obtén 4 emblemas Por aquí arriba Decía Para poder Esto De nuevo Atallar aquí Contra los Contra el consejo Y te dan otra vez 10 cupones Que es como 10 créditos En un multijugador Y ya con eso Podríamos ya conseguir Nuestro Nuestra skin Vamos aquí a nuestro Morty Pat Y vamos a Rick Vendedor Ok Y vamos a Personalizar Y Nos vamos a comprar Yo creo Vamos a comprarnos A un Un personaje Que me gusta Y es muy masculino Viejo Te hace ver hombre Si armémoslo Me gusta Es uno de mis favoritos Y a veces que lo encontramos En serio Uy Este también Muy bueno No sé si se acuerdan Creo que está en el segundo capítulo De la primera temporada A ver Ah Aquí está Ya lo tenemos Al señor Nimbus Señor Nimbus Ah Guau Es que es muy varonil Por favor Este es el El mejor amigo de Rick ¿Qué? Mi némesis ¿De acuerdo? Es uno de mis favoritos En serio Vamos a comprarlo Si Como digo Este mismo procedimiento Puedes hacerlo Derrotando a otro Rick Y yendo luego Al consejo A pues A luchar contra Algún líder Por ahí Pues una vez Ya que hemos conseguido Vamos a retroceder Miren ahí Para que vean Ahí está Mira que guapo ¿Cómo se ve? Guau Es que Tiene la cara La quijada Muy marcada A ver Vamos a pasar a Modo multijugador Pasar a modo multijugador Sí Venga Vamos a tener que equiparnos Claro pues Esto es nuestro personaje Conectando Ahí está Miren ahí nuestra cuenta Y ya está Aquí tenemos Aquí lo tenemos Vamos ahora aquí a mortipad Vamos a Rick Vendedor Vamos a personalizar Y vamos a A nuestro señor Nimble Y así Nos evitamos De gastar Nuestros tickets Tickets O pues créditos Dorados Nuestros tickets O créditos dorados Nosotros teníamos 10 No sé si lo habrán visto Anteriormente Y listo Ya está Lo único que me tomó Es lo mismo que están viendo La cantidad de tiempo Que tiene el video Ese mismo tiempo nos ha tomado Es que hemos perdido Por ahí Si no lo hubiéramos hecho Un poco más rápido Vamos a usarlo Y perfecto Ya estaría Y retrocedemos Retrocedemos Y ahí está Nuestro personaje Nimbus Todo guapísimo Todo sexy Muy aloyoyo Muy masculina En serio En fin Me despido Vampiro Cuídense mucho Espero que te haya gustado Y si es así Ya lo sabes Y regalame un like Y ahora sí Chao Pechitos enormes En las colitas